Hola Electrolovers, ¿qué pensarías si te enteras de que tu DJ favorito toca siempre un set pregrabado? ¿Lo dejarías de seguir y apoyar? En caso de que lo fuera, ¿realmente existe un problema en que lo haga? Cuando escuchamos este tema, lo primerito que se nos viene a la mente es que este artista es un fraude. Yo soy Majo Montemayor y hoy vamos a hablar de algo bastante polémico, los sets pregrabados. ¿Son un mito o son una realidad? Bueno, desde mediados de los 90, el trabajo del DJ ha ido progresivamente aumentando de categoría, pasando de ser el respetado señor que ponía música en una discoteca a ser considerado una superestrella. Comenzaron a surgir los primeros superstar DJs y empezó a correr el rumor de que algunos llevaban su set totalmente grabado y su trabajo únicamente consistía en brincotear en frente de las tornamesas y hacer como que aprietan botones. La realidad es que la figura del DJ no ha parado de crecer y actualmente los shows de algunos DJs son espectaculares. La afluencia a los festivales genera una facturación igual o superior que la de las tradicionales bandas de músicos y cuentan con enormes escenarios, la mejor y más moderna iluminación, cañones de humo, fuego, confeti, papelitos, en fin, toda una superproducción, ¿no? Y es precisamente ahora cuando los DJs, como un elemento más del mainstream de la industria musical, pues es este rumor que resuena más fuerte que nunca. Pero, ¿hay algo de cierto en todo esto de los sets pregrabados? Bueno, la situación es la siguiente. En un festival de música electrónica que tiene todo en producción, visuales impresionantes, lásers, fuegos artificiales, en fin, todo lo que vemos en los grandes festivales, llega uno de los top DJs al main stage y su llegada al escenario es absolutamente puntual y celebrada, por supuesto, con aplausos y gritos. Todos saben que el DJ ha llegado porque además de saberse de memoria el horario del festival, como todos lo hacemos, todos estamos viendo al escenario. La sesión dura una hora, una hora y media exactita. Al principio suena una introducción con una voz que está perfectamente sincronizada con los textos que van apareciendo en pantallas gigantes. Después el DJ en cuestión toca sus últimos éxitos y también los remixes que ha hecho para algunos de los otros productores en la escena. La verdad es que la sesión es verdaderamente perfecta, ¿no? Las transiciones entre canciones no tienen un solo error. La iluminación y las imágenes de las pantallas van perfectamente sincronizadas con la música e incluso algunas imágenes están extraídas de los videoclips oficiales. En la recta final del espectáculo suenan los dos últimos éxitos del DJ. Hay fuegos artificiales, confetti, fuego y demás. Antes de retirarse de escena, agarra el micrófono y dice a su audiencia ¡Los amo! ¡Fue el mejor show de mi vida! ¡Son el mejor público! Entre claramente muchísimos aplausos. Este DJ sale del escenario y se prepara para irse porque su avión sale en un par de horas para repetir su show en otro festival que está a 2.000 kilómetros de distancia o más. Ese es el punto. DJs que viajan constantemente, que cobran un dineral para llevar su show perfecto o casi perfecto por los diferentes festivales alrededor del mundo. Y bueno, pues es justamente ese tipo de DJs y de festivales en donde se centran los terribles rumores de los sets pregrabados. Demasiada perfección, ¿no? En el set, para lo poco pendientes que suelen estar después del equipo, una duración muy bien medida, una sincronización perfecta con los elementos visuales, unos tracklists que se asemejan demasiado entre festival y festival. Y bueno, algunos defienden alegando que solo son rumores para perjudicar la imagen y la fama de DJs que son muy buenos. Pero los acusadores, redes sociales, webs, blogs especializados y en algunas ocasiones algún otro compañero de profesión lo tienen muy claro y sostienen que algunos emplean sets pregrabados para mantener un nivel de perfección difícil de soportar con la enorme cantidad de shows que deben de atender a lo largo del año. La verdad es que es un mercado laboral en el que no es fácil entrar y del que ninguno o casi ninguno, a excepción de Avicii, por ejemplo, querría salir. Los discos no dejan mucho dinero y de donde se gana el dinero es precisamente de los shows en vivo. Los grandes DJs están viajando constantemente, tienen la agenda muy muy apretada, tienen larguísimas temporadas de presentaciones. Hay algunos incluso como Dash Berlin que me ha platicado que si junta todos los días que tiene libres, solo estuvo en su casa un par de semanas al año cuando mucho. A esto agréguenle que hay que seguir sacando canciones que se conviertan en un éxito para seguir estando vigentes. Remixes, entrevistas y demás. La triste realidad es que con dos o tres malas actuaciones, pues los promotores pueden empezar a ser menos generosos o directamente ni siquiera considerar a ese DJ. Y eso es algo a lo que se exponen los más jóvenes. Muchos de ellos son productores con talento, pero son novatos encima de un escenario como DJs y su corta experiencia les condiciona a cometer errores. Necesitan que el show sea perfecto porque igual que salieron de la nada, de forma súbita, pueden tardar poquito en volver a la nada y ser sustituidos por una nueva joven estrella. El hecho de que la tecnología ayude a los artistas a hacer mejores shows y más completos y con menos errores, por supuesto, no es algo que va a sorprendernos. Y la neta, tampoco molestarnos. Siempre y cuando se trate únicamente de ayudas, ¿no? Y el espectáculo en vivo, pues no pierda todo su sentido. Por ejemplo, pues desde hace mucho, mucho tiempo, bandas de pop y de rock tocan guiados por un metrónomo digital que habitualmente está escuchando el baterista. También es muy frecuente que algunas canciones en directo de las bandas incluyan coros o instrumentos adicionales que ya están grabados que se disparan justamente a tiempo gracias a que emplean el click del metrónomo. Así, pues los DJs también tienen cierta ayuda desde hace mucho tiempo. Entre las diversas labores del DJ está la de empatar las canciones que toca, ¿no? Trabajo que antes debía hacerse ajustando manualmente la velocidad de reproducción en la tornamesa. Ahora, cualquier software profesional y también muchos reproductores profesionales de última generación pueden analizar la música y ajustar automáticamente su velocidad. Para la selección de canciones, que es otra de las tareas del DJ, también existe ayuda, ya que el software puede decirnos qué canción es armónicamente compatible con la que está sonando, un factor que ayuda a hacer mezclas mucho más agradables para el público. A la hora de ejecutar la sesión, el DJ puede comenzar la reproducción del track desde un punto avanzado de la canción y no necesita, cada vez que carga la canción, avanzar hacia ese punto, ya que puede hacer que el software o el reproductor almacenen ese punto de reproducción para luego saltar ahí con simplemente apretar un botón. Eso es lo que se conoce como hot cue. Si es adecuado alargar la canción, pues puede hacerse durante la reproducción, haciendo que suene en loop una determinada parte durante el tiempo necesario. Solo hay que indicar al software el punto de inicio del loop y la duración en compases de este mismo y el software se encarga de calcular el punto final del loop, empleando para ello el análisis del tempo que tiene la canción. Respecto al sonido, tanto el software como los equipamientos digitales cuentan con atenuadores y limitadores que impiden que un novato destruya el equipo de sonido. Hasta la ganancia de cada canción puede ajustarse de forma automática. Todos estos truquitos hacen que una parte importante del trabajo del DJ se realice fuera de la cabina. Analizar canciones, comprobar que el análisis es correcto, buscar los puntos en los que puede ser interesante introducir un hot cue, conocer qué partes pueden alargarse con loops, ciertamente conlleva un buen trabajo. Pero a pesar de todo, hay factores que todavía quedan en las manos del DJ. Las canciones, por ejemplo, deben ser correctamente elegidas durante la sesión, más allá de los consejos armónicos que pueda darte la computadora, pues la canción debe tocarse en el momento adecuado, la transición debe hacerse correctamente y tener la duración justa. Los efectos, hay que saber cuándo usarlos, en qué medida y en qué momentos es mejor dejar la canción tal cual fue creada. Cuestiones que en gran medida se aprenden a través de mucha práctica y de mucha experiencia trabajando y que por el momento pues un reproductor profesional o una computadora no pueden hacer. Incluso contando con las horas de práctica y los años de experiencia ocurren errores porque los humanos no somos perfectos, ¿no? Es por esto que son precisamente los superstar DJs más novatos, los más sospechosos de las peores artes. Entre otras cosas porque realmente muchos reconocen que no habían tocado antes de ser famosos y que tuvieron que aprender a toda velocidad porque el negocio de la música les exigía hacer un show de DJ. Sí, esa es como la paradoja. La gente espera que un músico o productor de música electrónica haga un espectáculo como DJ. Además, pues la gente ya no disfruta los DJs bailando unos con otros. Ahora el DJ se observa como si fuera un grupo de rock. Por ejemplo, Tim Berglin, más conocido como Avicii, reconocía hace unos años en una polémica entrevista a la revista GQ que apenas cuatro años antes de ser ultra famoso él no sabía tocar y que se dedicaba a hacer música en su computadora. Fue el promotor Ash Pornori, la persona que lo descubrió, quien supuestamente le enseñó el arte del DJing. Avicii reconocía que la mayoría de su trabajo se hacía fuera de la cabina y que incluso las canciones que tocaba y las transiciones se elegían y trabajaban antes del evento. Claramente, sus comentarios pues levantaron muy, muy mala onda. Se le acusó de llevar el set totalmente pregrabado de principio a fin y de ser cualquier cosa excepto un DJ. En su defensa, tampoco pudo decir mucho, salvo que en los macro festivales él hacía y tocaba lo que la gente esperaba y que reservaba su faceta como selector musical para los clubs. Otro joven superstar DJ, Sonny Moore, más conocido como Skrillex, ha tenido siempre sobre su cabeza la sospecha de que su set como DJ está mucho más que preparado. En sus primeras giras como DJ, su equipo era una computadora con Ableton Live conectado directamente a un mixer Pioneer y un sencillo controlador de Pats M-Audio. Del mixer apenas tocaba el filtro o aplicaba algún efecto y con la computadora y el controlador realmente pues nadie sabe muy bien qué hacía en esos años. De hecho, ni siquiera usaba audífonos en esa época. Muchos dijeron que en su show hacía poco más que jugar con algunos efectos sobre una grabación o un set previamente secuenciado sobre Live de Ableton. Durante los últimos años cambió de equipo, pero bueno, a pesar de ello, su show sigue en entredicho. De principio a fin, su show está acompañado de proyecciones que se sincronizan con la música, siempre a la perfección, a pesar de que a lo mejor para en algún momento la música para decir algo a su público. Sin embargo, nada de esto demuestra que su set está pregrabado, pero sí que gran parte está preparado, pero es bien diferente. Otro ejemplo, tenemos a Calvin Harris que todo el mundo se le tiró encima cuando fue citado en un artículo de Newsbeat de la BBC, donde se hablaba acerca de la polémica del papel de los superstar DJs en sus actuaciones en vivo. De manera bastante poco concreta, el periodista del blog citaba unas frases de Calvin Harris en las que el artista decía, creo que no hay ningún problema cuando vas a un club, quieres escuchar música producida, quieres escuchar el bajo, quieres escucharlo tan bien como pueda sonar, ¿no? Cuando se pidieron aclaraciones sobre esta declaración, la BBC explicó que Harris dijo eso cuando se le preguntó acerca de si pasaba algo por usar sets pregrabados, mientras que el propio Harris se defendió diciendo que recordaba la pregunta y que le habían preguntado acerca de usar discos. Se armó un mitote que ni les digo. Steve Angelo es otro de los DJs sobre los que han recaído muchas dudas. Tras besar el éxito con la Switch House Mafia, ha seguido de gira por todo el mundo como DJ en solitario. En una actuación en la que él era headliner de un pequeño festival, fue grabado desde el lateral del escenario y en la grabación se podía observar cómo sonaban las tres últimas canciones de su show, con unas transiciones entre ellas en las que Steve apenas estaba interactuando con el equipo. Al final de las tres canciones había una iluminación especial y fuegos artificiales que estaban sincronizados con la música. Las acusaciones fueron clarísimas, estaba todo grabado, pero Angelo se justificó diciendo que su show es en directo, a excepción del final, donde reconoce que usa un medley de canciones de unos 11 minutos que está grabado y que es así para que su equipo dispare la iluminación final y los fuegos artificiales, algo por lo que según él la gente paga por ver en sus shows. Por lo menos Steve sí reconoció que pequeñas partes están totalmente preparadas. Y es normal, ¿no? David Guetta, desde hace tiempo, es para muchos sospechoso de cualquier cosa menos de ser buena persona. No me parece, pero bueno, qué feo que sean así, de veras. Bueno, desde que Joaquín Garró reconoció públicamente en una entrevista que los primeros éxitos masivos de Guetta los produjo él por encargo directo, Guetta perdió pues algo de credibilidad. Recordemos también que lo han grabado en grandes presentaciones tocando con un equipo apagado y desenchufado y esto pues no le ayuda precisamente, ¿no? Los rumores que le acusan de ser un farsante se han implementado con diversas actuaciones que se han interrumpido porque el USB o la tarjeta de memoria donde transportaba la música se dañaron antes o durante la actuación. ¿Cómo es que no es capaz de tocar con otra cosa? ¿Su set solo puede realizarse exclusivamente con la música que está en el USB? Bueno, ya es de cada quien, ¿no? Pero a pesar de todo, Guetta siempre ha respondido a las acusaciones y ha dicho en repetidas ocasiones que es capaz de hacerlo con los CDJ igual de bien que los que usan Ableton Live. También ha asegurado que los rumores sobre sets pregrabados en sus actuaciones solo aparecen cuando llegan las votaciones para el top anual de DJ Mac. ¡Qué raro, ¿no? Y que, bueno, sencillamente están enfocadas para perjudicarlo. Híjole, difícil decisión, pero la verdad es que absolutamente nada nos consta, entonces no hay que juzgar. Sobre Armin Van Buren, también han recaído algunas sospechas unas cuantas veces y las acusaciones siempre han estado relacionadas con la perfecta sincronía entre la música que toca con los CDJ y las imágenes que se proyectan en el show. Pero Armin se defendió muy, muy inteligentemente hace un par de años explicando con todo detalle su set-up y cómo funcionaba. Tiene lógica, ¿no? Miren. Hey, everybody, this is Armin Van Buren. Welcome to my studio. And this is Sander Renneman. He's my tour manager and VJ from 250K. And with this set-up, we're going to show you that it's absolutely possible to still DJ live and sync up your visuals without using DVJ. So he can mix using the Akai APC. He can use that to mix the two different signals. La estrella canadiense Deadmau5 fue otro más de los que revolucionó a la escena musical con unas cuantas declaraciones, pero lo suyo fue totalmente voluntario. Curiosamente, pues nadie le había acusado de nada. En su tumble publicó una entrada que se llamó Todos Pulsamos Play, en el que empezaba diciendo que con una hora de instrucciones cualquiera, con unos conocimientos mínimos de Ableton Live y tecnología musical en general, podrían hacer lo que él hacía en un concierto de Deadmau5. Después explicaba que en su show hay una computadora con Ableton Live y fragmentos premezclados de sus producciones, donde tiene cierto control sobre algunos sonidos. Reconoció también que no tiene margen para la improvisación, ya que todo sigue un timeline que está preestablecido, que envía código SMPTE para controlar las luces y las proyecciones. Después aseguró que no le daba ninguna vergüenza todo esto, que le daba exactamente igual todo el tema, la capacidad para empatar canciones que pueda o no tener un DJ, ya que Ableton Live no es necesario, y bueno, que el auténtico talento de los productores sale a relucir en el estudio. Al final de su escrito lanzaba un viñito a los fans diciendo que ellos son los que hacen especiales los shows de música electrónica disfrutando de las luces y claramente de la música que previamente se ha hecho en un estudio. Tienen toda la razón, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Híjole, la verdad es que la escena electrónica ha crecido muchísimo en los últimos años. El hecho de que los festivales cada vez tengan que ser más llamativos, con escenarios deslumbrantes y muchísima, muchísima producción ha llevado a que la música electrónica se disfrute, pues, en un 360, ¿no? Póngase a pensar, si ustedes van a ver a su DJ favorito, pero no trae nada de producción, ¿qué pasa? ¿Te impresiona el show o no? Cuando van a los grandes festivales y ven todo, y viven una experiencia auditiva y sensorial, ¿es un show que recuerdas por siempre? No sé, yo creo que somos nosotros, los fans, los que tenemos, pues, algún tipo de responsabilidad en esto, ¿no? La música electrónica no es lo que era al principio, en donde no había casi nada de producción y ha evolucionado muchísimo. Y eso está bien, con la evolución de los shows y de la tecnología también vienen estas ciertas ayudas para los DJs que son completamente legales. A pesar de que han corrido videos en donde DJs hacen como que tocan, no se ha dado realmente en ningún caso en el que se haya podido demostrar de manera pública y comprobada que un determinado DJ popular en un show concreto, en lugar de tocar en vivo, simplemente le puso play a una grabación de dos horas. Aunque, pues, sí hay una buena cantidad de superstar DJs que por motivos evidentes, o a lo mejor porque han llegado a reconocerlo, tiene su show bastante previsto en mayor o menor medida porque tienen fragmentos ya premezclados por motivos relativos a la puesta en escena o porque toda la actuación está secuenciada y la labor del DJ está centrada en manipular mediante filtros, efectos o reajustes de parámetros lo que suena. La labor del DJ es manejar sabiamente la retroalimentación que hay entre la música y la pista de baile. Pero si algunas o muchas partes ya están decididas sin tener en cuenta al público, ¿realmente el artista que está en la cabina está ejerciendo de DJ? O, sencillamente, este es el nuevo concepto de show de música electrónica. Sería curioso pensar en lo que podría ocurrir si trasladáramos un concepto de concierto así a otro género musical, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando han descubierto a grandes artistas del pop haciendo actuaciones totalmente en playback? Se arma un desmadre, ¿no? Dentro de lo negativo que pueda parecer todo esto, hay un elemento positivo. Al ser la música electrónica un fenómeno masivo que capta muchos, muchos aficionados, es también una puerta abierta para que sus fans se animen a profundizar en la música y, bueno, pues, conozcan propuestas más fieles a las raíces. Decían ustedes mismos, ¿eh? Por cierto, yo les recomiendo muchísimo que chequen el video de Ravers que les voy a dejar acá arriba que habla precisamente de los orígenes de la cultura rave y de la música electrónica y cómo era en un principio. No se queden con prejuicios, ¿no? No se queden con rumores, siempre investiguen, deben de saber un poquito más de este género musical que todos amamos antes de atacar. Oye, si te gustó el video, por favor, compártelo, dale like, prende las notificaciones y muy, muy importante, ¡suscríbete! Yo soy Majo Montemayor y, bueno, nos vemos aquí en mi canal y en mis redes sociales que están aquí. Besitos electrónicos. Chao.